Hola a todos, soy Clara, la editora de Astronave y estas son las novedades de mayo. Empezamos con El señor elefante y la señora gacela sueñan con la gran ciudad. Una historia muy tierna y muy divertida sobre un elefante y una gacela enamorados que se encuentran en el teléfono de un turista y que sin querer activan a Siri, la vocecita que responde a preguntas del móvil. Hablan tanto y tanto y tanto que Siri acaba explicándoles cómo funciona la gran ciudad. Les habla de las calles, de los ascensores, del metro y ellos empiezan a soñar cómo sería vivir lejos de los prejuicios que les critican tanto por estar juntos. Continuamos con Hexbet, Vetter y Brujas. Hexbet habla de Nan y de Clarion, unas aprendices a Vetter y Brujas que no dejan de quedarse al mando de la clínica veterinaria mientras la veterinaria jefe se va a atender a urgencias. El problema es que no dejan de surgirles líos. Que si conejos que hipnotizan al resto de animales, que si cerdos voladores, que si fugitivos... Por suerte, Clarion y Nan son las mejores Vetter y Brujas del mundo y no hay problema que se les resista. Y por último, la tercera novedad de mayo es Witch Club. En un mundo regido por el Witch Club, el consejo de brujas que mantiene el orden, todo se vuelve patas arriba cuando uno de sus miembros más importantes desaparece sin dejar rastro. Sin embargo, Nora, la sobrina de la bruja desaparecida, no duda en ir a buscarla pase lo que pase. Haciendo un trato con el mismísimo diablo, que resulta que se ha quedado partido por la mitad por culpa de un ritual a medias y ahora no tiene piernas. Nora tiene que llevarlo a todas partes en una mochila, lo cual no sería un problema si no le preocupara que el diablo no vaya a cumplir su palabra y que intente engañarla por el camino. Y estas son las novedades de mayo. Nos vemos en librerías. ¡Gracias! 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 Gracias.